Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito que no sé Oh my God, me dice que va, lo me dice